Sí, le escucho muy bien, doctor. Muchas gracias. Doctor Ana Valderrama, ¿me escucha bien? Sí, doctor, buenos días. Sí, le escucho, doctor. Bien, gracias. Vamos a dar inicio a la presente audiencia. Aló. Muy buenos días con todos los presentes. Para el día de hoy, 3 de agosto del año... ¿Y cómo yo puedo ingresar? ...de la mañana se encuentra programado la instalación de la audiencia en el expediente número 258-2019-4, seguido contra Cidilo Gencho Mendoza y Marcelo Rodríguez Mejía. Por el delito contra la administración pública en su modalidad de peculado doloso por la apropiación para sí, previsto en el artículo 387 del Código Penal modificado por la ley número 29.758 en agrave del Estado-Gobierno Regional de Huancabelica, quien dirige la presente audiencia Freddy Ramos Huamán, juez del segundo juzgado penal unipersonal de la provincia de Huancabelica. Con la finalidad de que se acrediten, se les va a conceder el uso de la palabra. ¿Tiene el uso de la palabra el señor fiscal? Bien, no se encuentra. ¿El abogado defensor de la parte agraviada, por favor, si se encuentra? Tampoco se encuentra. ¿El abogado defensor de los acusados del señor Cidilo Gencho Mendoza? Buenos días, señor magistrado y demás partes procesales. La abogada Ana Marimimbal de Rama Torre, abogada patrocinante de Cirilo Gencho Mendoza, con colegio de abogados de Huancabelica número 120, casilla electrónica 049-095, domicilio procesal en la avenida Celestino Manchego Muñoz, 180 cuarto piso, Huancabelica, y teléfono celular personal 967-6903-31. Gracias, señor magistrado. Bien, por favor, el abogado defensor del señor Marcelo Rodríguez. Muy buenos días con todos los presentes. Soy el abogado Víctor Andrés Tapia Bruno, con registro del Colegio de Abogados de Junín 974, con casilla electrónica 743-78, y teléfono móvil 960-237-011. Bien, gracias, doctor. Bien, se ha recepcionado un escrito presentado por el doctor Rolando Palomino Mora, mediante el cual señala que para el día de hoy, 3 de agosto del año 2021, a las 10 de la mañana, su patrocinado, el señor Cidilo Gencho Mendoza, no podrá concurrir, toda vez que le han diagnosticado trombosis venosa profunda de pierna derecha, conforme al certificado médico que adjunta, y no habiendo especialistas, será trasladado, según señala, a la ciudad de Huancabel, y adjunta con un certificado médico. Y se pregunta la doctora Ana Valderrama si efectivamente su patrocinado, doctora, no se encuentra. Sí, doctor, efectivamente mi patrocinado se encuentra delicado de salud, conforme a la certificación médica que se ha apuntado, estando establecido ahí la dolencia que a la fecha padece mi patrocinado, Cirilo Gencho Mendoza. Señor Magistrado, mi patrocinado en este momento físicamente se ubica en la ciudad de la Merced, Chanchamayo, y tiene problemas para unirse, yo estoy en comunicación telefónica con él, y le rogaría que a través del auxiliar jurisdiccional le envíen el link a su WhatsApp, por favor, porque no puede unirse. Bien, gracias, doctor. Doctor, buenos días. Doctor Freddy, ¿ya se le envió el link al señor Marcelino a su WhatsApp? Gracias, doctora. Sí, doctor Redder, para que se acredite. Gracias, señor Magistrado. Buenos días, con su colega de defensa, el abogado de la jurada de Ollani, con colegio de abogado en Caolica 364, con promicilio profesional en Girona Agustín Gamara 327, cercano de Caolica, casilla electrónica 1081-18. A reclimento de su despacho, señor Magistrado, con oficio número 371-2021, como defensa necesaria del señor C. Silvio Gencho Mendoza. Está acreditado su abogado de libre elección. Señor Magistrado, solicito que se dispense. Puede retirarme a la sala de audiencia virtual, señor Magistrado. Gracias. Bien, gracias por su presencia, doctor. Puede retirarse. Bien, no estando en este acto, el señor representante del Ministerio Público, así también habiendo justificado su inasistencia, el acusado, en este caso, Silvio Gencho Mendoza, no habiéndose, hasta esta hora, incorporado a la audiencia, el acusado Marcelo Rodríguez Mejía, se corre traslado a la doctora Ana Marilín. Sí, señor Magistrado. En todo caso, se tendría que prever, conforme a ley, la inasistencia del señor Marcelo. Bien, bien, doctora. El doctor, el doctor Víctor Andrés. Bien, doctor Walter, por favor, para que se acredite. Doctor Walter Nuba, para que se acredite. Sí, doctor. Bien, 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 doctor. Se está dando cuenta que a esta hora todavía no se incorpore el señor fiscal y tampoco los acusados. Al respecto, doctor Walter, por favor. Doctor, que se proceda conforme a ley, pero siempre, la atención que el Ministerio Público tiene, al igual que su juzgado, sobre cargas. ¿Se me está escuchando, doctor? Bien. Sí, doctor. A ver, prosiga usted. Ayer no, sino que me dio un mensaje que decía de mi audio, pero creo que fue una descomendación. Bien, 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 doctor. Le decía, estando que el Ministerio Público tiene una recargada labor al igual que su juzgado y también esa Procuraduría, antes de tomar acciones disciplinarias se contraer, que se consulte o que se solicite a su formidor de cuenta del motivo de su ausencia en relación a la ausencia del acusado y tanto no esté justificada que se cruzara conforme a ley. Eso es todo, doctor. Bien, gracias, doctor. Al respecto, ¿se corre traslado al doctor Víctor Andrés? ¿Sí, señor magistrado? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Gracias. 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 Santos Tomás, esto les queda en Chanchamayo, Junín. Su número de celular y su correo electrónico, señor. Número de celular, 964-786-527. Correo electrónico, marcelorodriguesmejia91.com Gracias, señor. En consecuencia, el juzgado va a expedir la resolución correspondiente. En este caso es la resolución número 9, Huancabelica 3 de agosto del año 2021, autos y vistos, oídos a las partes procesales y considerando primero, que conforme se aprecia en la resolución número 6 de fecha, 14 de abril del año 2021, se ha citado para el día de hoy, 3 de agosto del 2021 a horas 10 de la mañana para la instalación del presente juicio oral. Segundo, que conforme se ha dado cuenta, en relación al acusado, su abogado defensor ha presentado un escrito justificando su inasistencia, señalando que su defendido se encuentra delicado de salud, para lo cual ha apuntado un certificado médico donde señala que sufre de trombosis venosa profunda. Y conforme a su escrito, no habiendo especialistas en la ciudad de Huancabelica, está siendo trasladado a la ciudad de Huancayo para su recuperación. Tercero, asimismo, conforme se aprecia focas 98 del cuaderno de debate, el señor fiscal ha sido notificado en su casilla electrónica número 49081. Sin embargo, a esta hora, siendo las 10 con 14 minutos de la mañana, no se incorpora a la presente audiencia, motivo por el cual es imposible llevar a cabo el presente juzgamiento. Cuarto, al respecto, el artículo 367, inciso 1, en armonía con el artículo 369, también inciso 1 del Código Procesal Penal, señala, la audiencia sólo podrá instalarse con la presencia obligatoria del juez penal, del fiscal, del acusado y su abogado defensor. Por los fundamentos expuestos, se resuelve no instalar la presente audiencia. Segundo, derivar el presente proceso a la oficina del especialista de causa, a efectos de que reprograme la presente audiencia, teniendo en consideración la recargada labor de este juzgado, así como las distancias a donde notificar a los acusados, teniendo en consideración que el acusado, Marcelo Rodríguez Mejía, en este acto nos ha proporcionado su número de cédula y su dirección domiciliaria. Bien, se pregunta al doctor Walter Bluas si está conforme con la resolución. Conforme, doctor. Se va a reprogramar por secretaría, ¿cierto? Sí, sí, doctor. La doctora Ana Ojalderrama se le pregunta si está conforme. Conforme, señor magistrado. Bien, gracias. El doctor Víctor Andrés, ¿y está conforme? Conforme, señor magistrado. Bien, gracias, doctor. En consecuencia, siendo las 10 con 15 minutos de la mañana, se da por concluida la presente audiencia. Señor Marcelo, ¿ya se la va a notificar oportunamente? Conforme, señor. Bien, gracias, señor. Gracias. Hasta la próxima, doctores. Hasta luego.